Presentamos el editorial hoy titulado con la intención no basta. Todos los gobiernos anuncian medidas de austeridad para reducir los gastos. Sin embargo, todos terminan con una nómina bultada llenas de botellas y son todos. La única diferencia entre un gobierno y otro es el color de la botella. Ahora el presidente Luis Abinader anuncia una serie de medidas mediante el decreto 396-21 para reducir los gastos que no sean estrictamente necesarios. Pero como se sabe, el compromiso político en este y en los anteriores gobiernos tiene un precio. En ese decreto también debió incluirse una revisión profunda de la nómina pública para extirpar a los que cobran con varias tarjetas a nombre de otras personas. Los sueldos abultados de los familiares y las amantes también deben ser eliminados. Y todos los sueldos centralizados y descentralizados deben estar por debajo del del presidente, sin excepción. Como sabemos, solamente con la intención no se llega al cielo y la obra hay que hacerla completa porque la fe sin obra es una fe muerta. Esa medida debe ser real, no mercadológica. Si se quiere casar con la gloria, con la intención, no basta. Hasta el próximo comentario.